con un acumulado de casos positivos de 62 mil 332, 349 positivos activos más en comparación del día de ayer. La incidencia continúa en Puebla capital con el 63% y la zona conurbada con el 71%. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 1,223 distribuidos en 81 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 1,176 pacientes hospitalizados y 167 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida, distribuida de la siguiente manera. Red hospitalaria de los servicios de salud, 446 y 66 con ventilación asistida. IMSS, 389 pacientes hospitalizados y 44 con ventilación asistida. ISTE, 99 pacientes, 10 con ventilación asistida. ISTE, 124 pacientes, 11 con ventilación asistida. Hospital universitario, 13 pacientes, 8 con ventilación asistida. Hospital militar, 6 pacientes, 6 con ventilación mecánica asistida. Respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 8,152, 39 defunciones en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Secretario de Gobernación. Secretario de Gobernador, muy buenos días. Buenos días, secretario, representante.